¡Vamos! ¡Eh, Mateo, salió! ¡Profe, no! ¡Profe! ¡No vamos a la adivinanza, profe! ¡No salió! ¡Oye! ¡No, mante! ¡No me metan los míos! ¡Yo estoy en la línea! Ya, ¿está bien, profe? ¡Está bien! ¡Tiene mejor visión que vos! ¡Tiene mejor visión! ¡Habla, habla, Robi! Ya, ya, tranquilo. ¿Cómo van a coger lo que sobra? ¡Ya está bien, en línea, en línea! Voy a tocarlo para los lados que van a aflar. ¡Llévalo, Argelio! ¡Llévalo, Argelio! ¡Llévalo uno, pues! ¡Llévalo, Argelio! ¡Llévalo, aquí lo llevan! ¡Ahí está, ahí está! ¡Toma el sol, falta! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, Gustavo, dale! ¡Fue, va, termina el gol! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Regresa, Gustavo, regresa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tra, tra, tra, tra! ¡Gracias! ¡Ciérrate, Mateo! ¡Eso! ¡Ya, dale! ¡Bien, baleo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Toma la mano, eh! ¡Toma la mano de él! ¡Mira, mira! ¡A los tazos, eh! ¡Marca uno! ¡Pues está en unos atrás! ¡Bien, bien, bien! ¡Viva! ¡Almenos uno! ¡Mire, que no mire, que no mire atrás! ¡Mire atrás! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, na, atrás! ¡Aquero! ¡52 de los rojos! ¡Aquí medio! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Venga, venga, venga! Sí llega, tranquilo. Es el movimiento de alegría, ¿no? ¡Teo! 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 ¡Está nervioso! ¡Está nervioso! ¡Más atrás, eh! ¡Mateo! ¡Ahí está bien, Mateo! ¡Ahí está bien! ¡Don Flá! ¡Me cerraron! ¡Ahí está! ¡Dale, pues! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No salgan! ¡No salgan! ¡Solo! ¡Mateo! 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 ¡Está marcando ahí! ¡Alegria! ¡Alegria! ¡Solo está! ¡Solo está! ¡Eso! ¡Solo! ¡Solo! ¡Toca! 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 ¡Eso! ¡Solo Gustavo! ¡No salgan! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Frente a él! ¡Frente a él! ¡Frente a él! ¡Eso es! ¡Larga! 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 ¡Aba el pelotazo! ¡Dani! ¡Eh! 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 ¡Ahí está! ¡Busca al costado! ¡Busca al costado! ¡Busca al costado! ¡Dale! ¡Dale! ¡No puede pelotazo! ¡No puede pelotazo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Está bien! ¡Dale! ¡Ya pasó! ¡Eh! ¡Eso ya pasó! ¡Muchasas! ¡Mira! ¡Cacha! ¡No caes de balón! ¡No caes! ¡No más! ¡No! ¡Pero no caes Don glaublar! ¡Mate, ahí nomás! ¡Yo no registro más! ¡Va Don Pl acquired! ¡Más adelante que no caes! ¡Dale! ¡Otra vez! ¡Hay uno! ¡No más! ¡No las pierdas! ¡Métela! 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 ¡Eso es! ¡Solo! 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 ¡Bien! ¡Cierra ya, Gustavo! ¡Cierra! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, muchachos! ¡Ya pasó! ¡Eh! ¡Jody! ¡Jody! ¡Bien, bien! ¡Excelente! ¡Dale, dale! ¡Bien, muchachos! ¡Balió, balió! ¡Terminó la jugada! ¡La próxima temporada! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Ya pasó! ¡Dale, dale! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Dale! ¡Ya pasó! ¡Argelio! ¡Arriba! 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 ¡No te parás! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Solo, solo, solo! ¡Vale, luego! ¡Prepárate a Dani! ¡No salgas tanto! ¡Oligua! ¡Solo está! ¡Solo está! ¡Solo está! ¡Anda por el medio y después por fuera! ¡Anda por el medio y después por fuera! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Dale, dale, dale! ¡Anda por el medio y después por fuera! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Ale, dale, dale! ¡Para la pelota! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo el cabros y la cabeza! ¡Ale, rojero! A tu izquierda, a tu izquierda. Bien, 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 bien. ¡Para la Colombia! ¡Dij! ¡Juega rápido! ¡Juega rápido! ¡Juega, juega su peluano, juega su peluano, juega su peluano! ¡Juega! ¡Cierra acá, Corozo! ¡Síguelo nomás, sin falta! ¡Síguelo nomás! ¡Que la tiene! ¡Síguelo! ¡Ya está, no la trae! ¡Buen pelotazo! ¡Buen pelotazo! ¡Verdando, hey! ¡Oliva! ¡Onó! ¡Oó! ¡Onó! ¡A los pies! ¡Aaah! ¡Aarriba! ¡Derecha! ¡Vacala! ¡Acá, acá! ¡Acá! ¡Acá! ¡No! ¡No! ¡Síguelo nomás! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Síguelo nomás! 5-4, 5-4 regalas, Jube, Jube, 21, hay como 40 pasos ahí, dale, 21 los rojos, acá está, acá está, señor, es que se mueven las rodillas, ¡Jube, Jube, 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 Ahí está. Hay que ganar. Hay que ganar. Ahí está. Solo está. Solo está. Ahí mismo. Ahí mismo. Ven por el piso rápido. Eso. Ahí maneja. Mira Alegría. Mira hacia adelante. ¡Eh! ¡Alegría! 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 ¡Bien! ¡Estaba bien! ¡Estaba bien! ¡Estaba bien! ¡Alegría! ¡Buenos! 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 ¡Ya a los personales! ¡Venos! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Alegría! ¡Venos! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra acá un minuto ante la pelota! ¡Alegría! ¡Míralos largos! ¡Míralos largos! ¡Buenos! ¡Alegría! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No hagas falta! ¡Eh, pa'í está! ¡Pipa, pipa, pipa, pipa! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Atrás, acá viene! ¡Otra vez, papi, papi! ¡Eh! ¡Solo está! ¡Solo está! ¡Solo está! ¡Solo! ¡No sale, no sale! ¡Ya con el bote salió ese bote! ¡Eh, profe! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dos veces! ¡Dos veces se lo robó! ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Pum! ¿La pita qué? ¡Pítala cuando la pita! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya, ya van dos, profe! ¡Ya van dos, profe! ¡Yo sigo de roja! O sea, mientras usted no pita, yo sigo de roja. ¡No se repita, nada más! ¡Juega, juega, juega! ¡Juega, juega! ¡Pete a tomar decisiones! ¡Juega, juega! ¡Abla otra vez! ¡Juega una masa! ¡Ya! ¡Mira otra vez! ¡Mira otra vez! ¡Sol, acostado fuerte! ¡Toca, toca! ¡Eso! ¡Atrás! ¡Llega, llega, Flá! ¡Trocha la cabeza! ¡Tómate tu tiempo! ¡Está solo! ¡Saca, sale, sale! ¡Saca el equipo! ¡Saca el equipo! ¡Otra, Corozo! ¡Otra, Corozo! ¡Sí, Corozo! ¡Estamos! ¡Párala, párate ahí, tranquilo! ¡Está solo! ¡Ey, métete para el medio, busque una pared, ataque! ¡Allá, allá, acostado a la derecha! ¡Se va atrás, se va atrás! ¡Solo está! ¡Vá, allá! ¡No se queden! ¡Adelante! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Juega, juega! ¡Acostado! ¡Vá, Mateo, vá! ¡Acostado! ¡Acostado! ¡Mateo, presentate, Mateo! ¡Anda, anda, anda! ¡Anda, anda! ¡Se venimos! ¡Adelante, mío! ¡Adelante, mío! ¡Adelante! ¡Al medio, al medio! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Acostado! ¡Al medio, al medio! ¡Toca, toca, y anda! ¡Pare, juega, rapaz! ¡Aa! ¡Ey, mijo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ya, ya, tranquilo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, a la mi, brazo! ¡Pare, anda, tú, pues, viejo! ¡Ey, ey! ¡Solo, Blas, solo! ¡Se van atrás! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Sí, me paga! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, la plancha! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Va le bien el gol desaparece, Colombia! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Venga pegado tú, mejor viene! ¡Venga, pichón! ¡Venga, venga! ¡Venga querido! ¡No, pues! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga pique! ¡Venga pique, el balón! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí 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 está! ¡Bien! Profo, acá al otro lado ! Ahí está, ahí está, ahí está ! Profo, cambia al otro lado para que tú te quieras ahí a cabecear ! Atrás al mismo. ¿Qué número sale, papá? ¡Solo, solo! ¡Arriba! 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 ¡Llega, le diga! ¡Llega, le diga! ¡V, 21! ¡Llega, le diga! ¡Llega, le diga! ¡Llega, llegan, le diga! ¡Llega, llegan, llegan! ¡Acá está, acá está! ¡Se coge la rodilla! ¡Profe, 21! ¡Venga, venga! ¡Pide, pide! ¡Raco! ¡Raco! ¡Los juveniles! ¡Bien, bien, bien! ¡Vila! ¡Lle, ingrese, ingrese! ¡Bien! 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 Déjalo, 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 déjalo. Déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo, 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 déjalo. Déjalo, déjalo, déjalo. ¡Vamos! 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 ¡Dale que no pasa! ¡Dale que no pasa! ¡No sale jugando! ¡No sale jugando! ¡No puede tirar, la oye! ¡Jale otra vez! ¡Jale otra vez! ¡Vipa! ¡Vipa! ¡No corre, no corre! ¡Va! ¡Viva! 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 ¡Jale! ¡Viva! ¡Viva! ¡Lizba! ¡Lizba! ¡Vamos! 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 ¡Jody! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya, la mano vuelta! ¡Bien, bien, bien! ¡Entro! ¡Stuff! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Tranquilo eso! ¡Tranquilo! ¡Que nos pase! ¡Hacía en el gol! Un abrazo, cuidado. Vamos, vamos, equipo, vamos. Vamos a recuperar la pelota, vamos. Palma, palma. Ciérrame, Mateo. Espérate, Mateo, Mateo. Dale la vuelta, Mateo. Llega, 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 oye, oye. Llega. Llega, ahí está el segundo. Ahí está, ahora, vamos, vamos. Este, ponte acá, no lo mire. Ya tenía ataque, ponte acá, estamos en ataque. Eso, dale la vuelta. Pase más, loco. Llega, ahí está el mío. Pase más, loco. ¡Vamos, vamos, Liceo, vamos! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mira, Lombia! ¡Sale, sale, sale! ¡El pelotazo! ¡Quiero, quiero! ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Venga, acá, acá! ¡Ven de pie! ¡No remates! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Por fuera, por fuera! ¡Reventa! ¡Fuera, ahí! ¡Ya lo matí! 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 ¡Chupo, chupo! ¡Atrá, atrás, 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 Mateo! ¡Dale, dale! ¡Cambio, profe! ¡Cambio, profe! ¡Cambio! ¡Aranza! ¡Aranza! ¡Jupo, chupo! ¡Cambio, chupo! ¡Vaya, Jorge! ¡Vaya, Jorge! ¡Aranza! ¡Vaya, Jorge! ¡Vaya, Jorge! Hola, 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 hola. 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 ¡Hola! ¡No, no, no! ¡Sigue tocando! ¡Sale! ¡Eso! ¡Toca bien! ¡No, no, no! ¡Arriba, arriba! ¡Mira la alegría! ¡Mira el frente! ¡Mira el frente! ¡Maldonado! ¡Arica, voy corriendo para allá, yaña! ¡No me voy a retroceder por gusto! ¡Controla, controla! ¡Devuelve! ¡Dos opciones tiene! ¡Maldonado! ¡Maldonado! ¡Dos opciones! ¡Maldonado! 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 ¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos? ¡Cambio, arquero! ¡Cambio! Trofe, sí que le déle para que represa. Para que asumamos más en atalle porque por aquí se puede ir solito uno que tenga piso. Es que se está quedando botado también el lado izquierdo también. No, uno a cero y ahorita el empate le hace gol billete. ¡Cambia, cambia, cambia! ¡Vamos, Javi, vamos! ¡Bola, bola, bola! ¡Bien, bola! ¡Saca, saca, saca, saca! ¡Bien, bien, Aje, bien! ¡Larga, larga! ¡Suelta, suelta! ¡Alto! ¡Dale, dale, dale! ¡Ale, yo disto, Diego! ¡Ale, yo seguro, oye! ¡Dale! ¡Está buscando! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Venga! ¡Cambio! 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 ¡Dale, dale, amigo! ¡Escalo! 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 ¡Primero! ¡Síguelo, síguelo! ¡Escalo! ¡Oye, pelotazo! ¡Pácalo! ¡Oye, oye! ¡Dale, dale, amigo! ¡Oye, oye! ¡Larga, larga, larga, ¿eh? ¡Larga! ¡Dale! ¡Está venido! ¡Vamos, vamos! ¡No la levantes! ¡No la levantes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, moro! ¡Dale! ¡Vamos al centro, atrás, Fernando! ¡Alegría! ¡Vente acá nomás! ¡Vente acá! ¡Que vas a hacer el gol acá! ¡Dale! ¡La recogemos! ¡Dale! ¡Ven! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que saltar! ¡Hay que marcar! ¡Hay que marcar! ¡Arquero, atento! ¡Hay! ¡Dani, marca! ¡Tiene que marcar! ¡Dale! ¡Dale, rápido! ¡Eh, dale, rápido! ¡Dale, dale! ¡Buca alegría, busca alegría, busca alegría! ¡Eso! ¡En primera! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Andale, andale! ¡Pelota! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Chímate más, eh! ¡Voy a quitarle la pelota! ¡Dale, dale, dale! ¡Ale alegría! ¡Fuerte! ¡Firme! ¡Nada de colocarle! ¡Firme! ¡Con la cabeza, el chiquito! ¡Apúntale la cabeza al chiquito! ¡Dale! ¡Firme! ¡Firme! ¡Firme a quitarle la pelota! ¡Apúntale! ¡Firme! ¡Firme, актив! ¡Dale, doble! ¡Firme! ¡Dale, doble! ¡Firme! ¡Firme, Quebec! ¡Firme! ¡Firme, vací, vací! ¡Firme, vací! ¡Firme, vací! ¡Dale, vací! ¡No te vives, muchachos! ¡No te pases la bola!